Pero ¿sabe qué? Yo no me puedo ir para casa a dormir si no hay una parte de un hermanito especial de nuestra iglesia. Y yo quería presentarlo yo mismo en esta noche porque necesito que ustedes abran su oído del espíritu para que puedan entender lo que nuestro hermanito sabe. Le va a cantar, le va a decirte. Y los músicos se dirigen por el espíritu también porque él le encanta cantar. Y como coge la parte de nuestra iglesia, no hay quien le quite el micrófono y se siente una presencia bien linda. Y él es especial dos veces. Nosotros lo queremos mucho y nos vamos a dejar de aquí. Así que por aquí tenemos a nuestro hermanito Stavi por aquí. Amén. 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 Gloria. Aleluya. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gloria! 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 ¡Porque Dios hace Nimavinato y yo lo pago así! ¡Yo lo pago así! ¡Oh, poderoso! ¡Que en nuestra iglesia él pide falta y nos dale jabo! ¡Él coge la falta y canta y nos gozamos a los hombros! ¡Él se goza cuando los pies van controlando! ¡Holly luchar! ¡Oh, poderoso! Así que le empecé al termine. Y cuando Dios le comforta ¡e comience a não ganhar! Yo lo sé que va a pasar con el bossa, mamá, boca me mata nada... Pero yo creo que un día, mira, Dios le va a abrir esas cuerdas con Ale, va a pegar a hablar lo que otro no se atreve. Otro que sabe hablar, no quiere hablar y Dios va a buscarlo. Y va a hablar así, por querer deshacer su corazón, aleluya. ¡Oh, poderoso Dios! Y yo no me podía ir a dejarla, mira, estaba ahí que se iba a quitarle la pata con el mundo. Gloria a Dios. Orando Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se retiráis. Él sabe por qué lo dijo, gloria a Dios, aleluya. ¡Poderoso! Mira, puede que esté en la iglesia todo el tiempo, porque yo me gozo con él. ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso Dios! ¡No se avergüenza, gloria a Dios! ¡Poderoso Jesús, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Poderoso Dios, mi alma me alaba! ¡Gloria, gloria! ¡Santo Dios, alabado sea tu nombre, Jehová! ¡Estamos esperando a ver si ellos terminaron allá, gloria!